Ah, por cierto, acerca del penal, Claudio Bravo. El próximo penal que te va a tirar Messi, el próximo penal que te va a tirar Messi, te lo va a tirar a tu izquierda, Claudio Bravo. El penal sería ejecutado el 3 de junio del 2021 y nuestro video cuatro años antes, el 24 de marzo del 2017. Entonces te vas a tirar para allá.